¡Muy buena gente! ¡Les saluda Rohan! Y vamos a continuar con la historia de Destiny 2, en donde prácticamente se me ha asignado una nueva misión, la cual recibe el nombre de Destello, la Guerra Roja, campaña. Sector en cuarentena, 236, Zona Muerta Europea, mientras Hauntorn ofrece refugio a los que huyeron de la ciudad, una visión apunta a un lugar olvidado hace tiempo. Hazaña, la Guerra Roja. Bueno, pues nada, vamos a elegir esta... Oh, es que si la elijo, puedo viajar directamente, ¿no? ¡Qué guay! ¡Qué guapo! Apenas me entero de esto, ¿eh? Hay cosas que yo todavía estoy explorando, gente, así que te dame paciencia. Lógicamente, cuando se juega la beta... ¿Y qué pasa si me arrimo aquí a la nave? Bueno, da igual. Si es prácticamente la que me lleva. Hay cosas que en la beta no se ven y no se juegan. Es que está clarísimo. En la beta se jugó lo que fue todo lo aparte de... A ver, una parte de historia, pero después fue mero multijugador. Vamos a ver, creo que vamos a encontrar. Bueno, aquí ya estamos entrando en el espacio aéreo. ¿Seguro que queréis hacerlo? El fragmento es la razón por la que este lugar se llama Zona Muerta. Tenemos que hacerlo. Es una señal. Sí, una señal que dice Zona Muerta. Me he recorrido toda la zona muerta europea, ¿sabes? Tiene encanto. Nada tan acogedor como un oscuro bosque enrujado. Pero los no guardianes deben permanecer en la ciudad. ¿Sabes qué pasa con las reglas de la ciudad? Dejan de aplicarse una vez que sales de la ciudad. Nadie va más allá de ese punto. Al menos nadie que quiera volver. Bueno, pues ya lo sabemos. O sea, que el que entra aquí muere, por lo que da a entender la mujer esta. Wow, todo se ve como muy tétrico, ¿no? Uy, 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 ¿qué es esto? ¿Puedo hacerme un doble salto? ¿Qué va? Bueno, voy a intentar saltar. ¡Ahí voy! Esta vez no me caí. Como me caí en un capítulo, a ver, en el de la villa. Avísame cuando llegues al otro lado. Hawthorne. Hawthorne, ¿nos oyes? Hombre, si esto es una cueva. Hemos perdido la señal. Normal, en este semejante hueco que se está metiendo. A ver si por aquí aparece un Slender o algo así. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Has oído algo? Sí, he visto una mancha. ¿Qué es eso? No oído, he visto. A ver, alguna especie de camuflaje o algo así. Ahí viene. ¡Nos están atacando! Señores, esto es lo que yo había visto. ¡Me van a matar! ¡Uy! Vamos a recuperarnos un poco. Es que también no tengo yo... ¡Toma! ¿Dónde está? ¡Untas, untas! ¡Te veo! ¡Bien! ¡Estupendo! Le tiré la cabeza al señor Camuflinis. Esas cosas eran los caídos. Carruñeros de otro mundo. Adoran máquinas. Ah, los caídos. Interesante. Apenas me entero de eso. Apenas me entero, perdón. ¿Esto qué es? Aquí hay una escalera. Vamos para arriba. El fragmento del viajero. Aquí está. Como es nuestra misión. Pues qué bien, mira. Llega hasta el fragmento. ¡Estupendo! Pero para llegar allá, ¿qué tengo que hacer? Por aquí no es seguro. Tengo que dar la vuelta. Ya está. No hay más de otra. Escoria. Llega ahí. Creo que si a ella me pueden dar algo mejor. Un arma. Mucho más potente que esta. ¡Uy! Si es que me están dando por todo sitio. Por favor. Pero qué desgraciado. Si es que se esconden. ¿Dónde me está disparando? De gracia. Míralo. Y son dos. ¿Qué ganan estas bolitas? Ah, que esto es equipamiento. Qué bien. ¿Estos también se eran caídos? ¿Dónde me están disparando? Viene del frente. Mira, mira, aquí hay uno. Bien. Estupendo. No tengo ni siquiera el doble salto. O sea, no tiene nada. Sin la luz no es nada. Prácticamente estos guardianes. ¡Uy! ¡Uy! Sácame tus navajitas que yo tengo la mía propia también, ¿eh? Uy, pero mete. Mete el bicho, mete. Para allá. Pensé que era hacia arriba. De esa montaña. Pero resulta que no es. Otro camuflado. O sea, estos son la inmundicia. ¡Pollas nombres! Escoria y la inmundicia. Pero, ¿por qué no sale de ahí? ¡Estupendo! Con sigilo se puede, señores. ¡Vamos! ¡Míster Escoria! Bueno, estoy aquí en el fragmento, ¿eh? Por lo que veo. ¡Uy! ¡Pero qué cantidad de bichos! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡No tengo granada, no tengo nada! O sea, tocó aquí a lo... A lo bruto. Lanzan granados, desgraciados y todo, ¿eh? No me diga eso. ¡Ah! Bueno, pero tengo más armas. ¡Wow! ¡Sí, señores! ¡Uy! ¡Hijo! ¡Uy! ¿Pero esto qué? ¿Es un jefe? Me escondo, porque estoy recargando. ¡Ay, ay, 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 ay! Está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo como tiene que ser. Bien, bien, bien. Recuperémonos. Vamos, vamos, vida. Sube, sube, sube. Bien, estupendo. ¡Ay! ¡Me quesí munición! ¡Huyo, huyo, huyo, huyo! ¿Por qué es ese otro jefe? O algo así, yo qué sé. ¡Tiene escudo! Yo pienso que tengo que deshacerme primero estos pequeñines, porque si no... ¿Qué otra arma tengo? No tengo nada más. No estaría nada más que me diera más munición para esa superarma. Todas las armas que tengo son estas. A ver, a ver. Uy, esta tiene silenciador. ¡Guau! Dispara súper rápido, ¿eh? ¡Uy, la manera en que mete! ¡Mete un montón! Creo que los hemos asustado. Venga, vale, pues vamos... Llévame al fragmento. Ahora te llevo, pero déjame primero ver las armas que tengo. Perdón, gente, que tengo un poco de carraspera. Pero bueno, vamos a ver 19, 22, 10, 21, y 18. Bueno, aquí no me han dado nada. 20. Algo nos ha guiado hasta que... No había estado tan cerca de la luz del viajero desde antes. ¿Qué hablas? ¿Te lo sientes? Agárrate bien. ¿No me lo sientes? ¡La luz ha vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡La luz ha vuelto! ¡La luz ha vuelto! ¡La luz ha vuelto! ¡La luz ha vuelto! Bueno, yo ahí montándome todo el equipaje y resulta que empiezo una cinemática sin ni siquiera tener conocimiento de que iba a empezar una. ¿Esto qué es? ¡Por Dios! ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Uy, tengo un nuevo armamento! ¡Nuevo armamento, gente! Tengo, por favor. ¿Y esto? A ver, ya recuperé mi... ¡Guau! ¡Mi ulti! ¡Ahora sí, señores! ¡Guau! ¡Esto parece a Butterfront! Cuando escogí a este... Bueno, ¿cómo se llama el pecho este, hombre? Esto es por ráfaga, esta arma. ¡Espectacular! ¡Sí, señores! ¡Lo tengo otra vez! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡No, si es que tengo aquí para gastar puti hasta para el aburrimiento, eh! ¡Si es que se vuelve un ninja! ¡A serio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Huyo, huyo, huyo! ¡Tengo que huir, tengo que huir! ¡Vamos, vamos! ¡No te pongas a cargar! ¡Lo principal es huir! ¡Recargamos vida y nos vamos! ¡Oh! ¡Bien! ¡Estupendo! ¡Ja, ja! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos! ¡Seguí cargando! ¡Ulti! La habilidad ulti, por decirlo así Su habilidad especial A ver, ah, mira, aquí tengo el ¡El jefazo! ¡Vamos a enfrentarnos al jefazo, señores! ¡Vamos a meterle! ¿Caes tú o caigo yo? ¿Quién cae? ¡Sí, señores! ¡Bueno! Esta luchita sí me está gustando, eh Ha subido al nivel 2 ¡Estupendo! Fin de la misión ¡Sí, señores! Misión cumplida ¡Destello! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vamos a ver si sale una cinemática Ahí me están contando unos segundos ¿Y aquí qué? Se quedó aparcada el avión La aeronave Pero esto es guay chuli eso, eh Ya recuperó los poderes Y ahí conoce bastante Dark Baldur Si no me equivoco Se llama este bicho de Battlefront Cuando jugué la beta Hace lo mismo Exactamente lo mismo Ahí con su bastón Jedi O lo que sea eso Pero este viajesito Está como largo, ¿eh, gente? ¿Llegaré? ¿No llegaré? Yo creo que esto se quedó timbrado Pues nada, gente Ya he terminado lo que es la misión Yo voy a dar el video Aquí Por terminado No sé si Tengo que agregar Alguna otra parte Porque esto parece que De alguna manera U otra Se ha quedado aquí Pillado En la cinemática Esta de la aeronave Que ni siquiera Aterriza Así que pues nada Lo termino Lo dejo aquí Vamos a ver después Cuál es la siguiente misión Que traeré En un nuevo video Claro está Y está cada vez más interesante La historia del Destiny Y ahora que ha recuperado Lo que es la luz Se vuelve mucho más también E interesante El personaje Recuperando todas sus habilidades Siendo todo por el momento Me despido Recordar Si no se han suscrito Suscribirse Activa la campanita Para que no se pierdan Las notificaciones De mis futuros videos Oh por fin Hemos llegado Eso fue un vuelo Muy largo Bueno y antes de Chao Vamos a ver Que nos encontramos La zona social Señores En la villa Ah Que esto es una zona social La villa Mirad aquí Lógico Aquí uno puede armar Su equipito Por eso está el balón Ahí Uno aquí Eh colegas Vamos a echarnos Aquí unas buenas cervezas Y nos echamos Unos partidos de fútbol Toma 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 Está Está guapo eso Está guapo ese detalle Para un clan O algo así Estaría bastante interesante Ese juego Bueno me imagino Que esa es la siguiente misión Así que pues nada Gente Me despido Chao Hasta el próximo capítulo Subtitulado por Jnkoil Gracias.